hola amigos bienvenidos a este nuevo tutorial una nueva mini tarea vamos a aprender esta tarea es bastante sencilla paga un centavo pero es mucho mejor que nada bueno lo importante de esta tarea es que llegan oportunidades que quizás como en el caso que me sucedió yo pude subir de nivel gracias a este trabajo y es importante aprenderlo y tenerlo en cuenta y comúnmente lo vamos a ver siempre en el nivel 0 allí lo vamos a encontrar y vamos a enseñarlo muy sencillo ya se lo voy a explicar de lo más breve lo más breve posible lo primero que tenemos que hacer es bueno el nombre bueno es buscar o verificar si la persona trabaja en el mismo en la misma compañía y posee el mismo la oposición o el mismo título en este caso vamos a buscarlo en el directorio del índice aquí es importante que se registren para ver toda la información completa o el perfil de la persona a buscar en este caso sería verán y acá aquí vamos a pisar en esta pestaña que estamos viendo acá vamos a pisar y se nos abrir líquen como ven acá arriba líquen en la empresa el directorio de la persona vamos a vamos a buscar que abra vamos a abrir nuevamente vamos a abrir abrimos aquí está no apareció el perfil de la persona veránica lo que primero tenemos que hacer apenas se nos abra esta página este perfil de la persona vamos a buscar donde dice experiencia aquí donde dice experiencia como lo vemos a remarcarlo y está experiencia acá no va a aparecer en la primera opción el nombre de la compañía de la cual trabaja actual eso es lo que nos están pidiendo vamos a ver la información a te a te y una abreviación de una compañía aquí está bien que está la información no vamos a pisar sobre ella porque si no se nos abre en otra ventana entonces eso no lo queremos solito veamos aquí está y lo primero bueno ya sabemos que es la compañía lo segundo es la posición en este caso mujer trabajar como bp comunicación como cabe se presente comunicación en este caso no posee ese título actual que vamos a hacer voy a explicar rápidamente o detenerme en esta parte para para que podamos entender todo lo demás por lo menos aquí tenemos una opción que dice verán y que trabaja en una nueva o diferente compañía en este caso sería una nueva compañía una nueva compañía que en la opción 1 pero ella trabaja en la misma compañía pero posee un cargo distinto al que nos están pidiendo aquí arriba como es bp vicepresidente de abreviación tan abreviado abreviado vicepresidente de comunicación y aquí esta opción no corresponde a ella porque es que trabaja en una nueva compañía nueva o compañía o diferente compañía en este caso la opción para esta respuesta sería la opción 2 trabaja en la misma compañía pero posee un nuevo cargo cargo sangre tango un nuevo cargo si vemos acá aparecerlo y logística analística es el trabajo que emplea actualmente y acá nos pide bp comunicación entonces la opción sería la opción 2 trabaja en la misma compañía pero posee un nuevo cargo la opción 1 recuerde trabaja en una compañía en nueva compañía en una nueva compañía la opción 2 trabaja en una en la misma compañía pero posee un nuevo cargo la opción 3 sería no changrin cuando no hay cambio en la misma compañía no hay cambio en este caso si ella trabajaría en la misma compañía y poseyera este mismo cargo entonces no habría cambio acá y pondríamos la opción número 3 no changrin más adelante se lo explicaré la opción 4 es cuando el perfil no abre no abre es muy sencillo bueno usted cuando vean que no hay información acá ninguno dice no profile o profila no ha encontrado ponemos aquí no chan y más abajo de estas cuatro opciones la primera construcción no vamos a encontrar con cuatro opciones más con esta palabra llamada parece esta palabra presente es muy sencillo a veces nos complicamos pero es bastante fácil aplicarla a lo que nos están pidiendo cuando presente esta palabra la vamos a relacionar con donde donde dice perdón actualidad aquí cuando nos parezca actualidad más de una sola vez en este caso no aparece una sola como ven acá no hay más abajo una sola vamos a pisar la opción número 2 acá perdón aquí arriba la misma posee la misma en el mismo título en el primer título en el título aparece esta palabra actualidad que está relacionada a la palabra presente como vemos acá cuando hay más de una sería más de un título aparece la palabra presente en más de un título pero en este caso no aparece sólo una sola vez actualidad como vemos acá entonces la opción sería para esta fir aparece en el primer título vamos a ponerlo acá lo ponemos vamos a abrir abrimos buscamos a esta persona más maico en el mejor perdón y ahí vamos a buscar se abre el nuestro perfil se abrió ya rápidamente experiencia muy rápido rápido casi que uno carga tan aquí está experiencia buscamos el primer la primera opción abrimos, se llama Grey la compañía si es la misma, aunque no aparezca esta WW INC, pero aparece el nombre Grey, eso es importante no se vayan a Grey aquí y cuál es el título que posee actualmente, aquí es Región Sala Vicepresidente, aquí es Director Nacional eso quiere decir que posee un cargo distinto como ven acá, este es el cargo anterior entonces, trabaja en la misma compañía y posee un nuevo cargo ¿cuál sería la opción? exacto, la opción número 2 trabaja en la misma compañía pero posee un nuevo cargo aquí vamos a buscar cuántas veces aparece la palabra presente aquí solamente la encontramos una sola vez, actualidad ¿cuántas veces encontramos la palabra actualidad? una sola vez y la opción sería solo aparece en el primer título en esta parte de acá así que lo traducimos para corroborar lo que estamos compartiendo vamos a traducir solo en el primer registro del título solo aparece la palabra en el primer registro vamos a ver lo original entonces sería la opción número 2 abrimos este trabajo se puede hacer bastante rápido también depende de la conexión de su internet si tienen internet ABA bueno, les recomiendo aumentarlo al máximo esta tarea bueno, van a ayudar a costear cualquier gasto que pero sí es importante tener una opción una conexión bastante rápida para que se nos abra la página lo más lo más rápido posible entonces aquí experiencia Arizona State Universidad Arizona State Universidad ejecutivo asistente vamos a ver ejecutivo asistente sí es la misma opción Karen Short aquí está sería la opción número no Changue porque posee el mismo título y trabaja en la misma compañía entonces aquí no hay cambio porque la persona trabaja en el mismo sitio y en la misma compañía sería la opción número 3 y acá vamos a ver cuánto aparece la palabra actualidad una sola vez ponemos la segunda opción que sería FURD una sola vez en el registro del título aquí se nos abre vamos a buscar si quiere si para hacerlo más rápido memorizamos toda esta parte república relación no vamos a mostrarlo completo sino la parte principal de los nombres por lo menos acá se nos abrió vamos a buscar experiencia experiencia aquí buscamos se nos abrió con manager vamos a ver aquí está trabaja Onicom vamos a ver si Onicom no trabaja en una nueva compañía es que más sencillo cuando vemos esto aquí trabaja una compañía diferente en este caso la compañía entonces trabaja en una nueva compañía sería la opción número 3 número 1 perdón la opción número 1 nueva compañía acá trabaja en una nueva o diferente compañía y cuantas veces aparece la palabra actualidad en este caso no nos aparece ninguna vez y vamos a pisar la opción número 3 no phone cuando dice acá cuando no aparece actualidad ponemos no phone West Fargo West Fargo vamos a buscar no memorizamos manager manager director no todos sino solamente una parte director de investigación investiga investment aquí está a ver siempre no se vayan a confundir con esta parte de arriba sino experiencia experiencia aquí está experiencia miren mal trabaja en la misma posición o el Fargo sí aquí está entonces trabaja no hay cambio porque trabaja en la misma posición y posee el mismo cargo cuantas veces aparece la palabra actualidad una una sola vez ponemos first acá donde se existe el primer registro ponemos abrimos 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 que está un poco lento aquí se abrió el director 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 de comunicación providencia providencia perfecto director clínica comunicación director sí aquí es el mismo cargo aunque aparece la palabra clínica director clínica comunicación pero es el título el mismo título entonces está relacionado directamente con director communication y aquí está director communication entonces ponemos la opción número no hay cambio cuando se aparece la palabra actualidad una sola vez ponemos la segunda opción abrimos es sencillo bastante fácil solo bueno depende de la conexión a internet y lo ágil que sean con el trabajo con habituarse al trabajo aquí buscamos philips 66 si es la misma compañía es director inventory director es la posee un nuevo cargo entonces sería la opción si tiene no memorizamos cuantas veces la palabra una sola vez entonces la persona trabaja en la compañía sería la opción número 2 pero tiene un nuevo cargo y fir aparece una sola vez o aparece una sola vez la palabra presente actualidad abrimos vean que sencillo bastante fácil y bueno hay que aprender bueno poco a poco y van aprendiendo cada día más mientras más aprendamos mini trabajo bueno sería mucho mejor para nosotros aquí está university university zone vamos a university shelter asistente sí asistente vamos a decir asistente atlético director si es la misma entonces sería la opción número 3 no hay cambio actualidad aparece una sola vez sería la segunda opción abrimos ya fuera terminado si tuviera una conexión a internet mucho más rápido pero no en mi caso no la tengo otros quizás bueno tienen la oportunidad de detenerle bueno les animo a que hagan el esfuerzo de hacerlo aquí está trabaja en cuatro live cuatro live sí es aparece tenga mucho cuidado acá las abreviaciones quizás en otra aparece CFO share financiado o foe y aquí es CFO mire b identifica entonces posee el mismo cargo y trabaja en la misma compañía sería la opción no hay cambio porque trabaja en la misma compañía y posee el mismo cargo sería la opción número tres y acá no aparece experiencia entonces la opción número tres dice no no hay cambio y no no aparece la palabra actualidad en la lista de de títulos abrimos buscamos en experiencia si no les sale esta información es porque todavía no se han registrado les animo a que se registren tienen que registrarse obligatoriamente para poder ver más opciones intercorporación intercorporación vamos a ver su cargo señor técnico aquí está programa manager si es el mismo cargo trabaja en una compañía y posee y aparece la palabra actualidad una sola vez no hay changa no hay cambios y la palabra actualidad una sola vez sea la segunda opción y mandamos el trabajo y listo bueno amigos esto ha sido todo esperamos que haya sido ayuda no olvide bueno hacer preguntas cualquier cosa que necesiten muchas gracias 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 Gracias.